Hoy en Descubre Argentina te presentamos un lugar único en la provincia de La Rioja. San Agasta, la villa veraniega que deslumbra a todos. La villa riojana ubicada a unos 30 kilómetros de la ciudad capital, presenta una geografía que invita a disfrutar de sus paisajes, donde destaca el valle con las sierras del Cordón del Velasco y el río Huaco, combinado con un microclima único en la provincia. Desde la capital de La Rioja se llega rápidamente al departamento San Agasta, a través de un túnel carretero de 730 metros de largo bajo un cerro, que es el trazado de la Ruta Provincial 75. A la salida del túnel se abre el fresco paisaje del dique de los Sauces, con su lago bordeado de rojizos paredones y las sierras de Velasco, al fondo, en cuyos bordes hay buenos miradores panorámicos. Allí se encuentra la primera posta turística del departamento, que cuenta con un puesto de emergencias médicas de primeros auxilios para los más de 2.000 visitantes que van los fines de semana durante el verano. Es un lugar donde se realiza pesca deportiva y se pueden hacer paseos en bote, en el que se construyeron numerosas residencias de fin de semana, donde además del paisaje se puede disfrutar de un clima más moderado a pasos de la capital provincial. San Agasta es un destino con mucha cultura y producción artesanal riojana. Cuenta con dos museos y una capilla para visitar dentro de la cabecera del departamento, que lleva el mismo nombre. Uno de esos sitios es el Museo del Artesano, ubicado en la Casa de la Cultura de Villa San Agasta, donde se exhiben materiales arqueológicos como vasijas y herramientas y obras de artesanía local, tales como canastos, piezas de cerámica y tapices. La Capilla de la Virgen India es un pequeño templo que constituye el principal espacio de culto de los lugareños, y su nombre se refiere a una imagen de la Virgen llevada a San Agasta por indios provenientes de Cusco. Los vecinos del valle construyeron la iglesia a principios del siglo XIX, y desde esa época ahí se realiza una peregrinación a la Rioja capital a poco de empezar la primavera. El Museo Histórico Regional de Los San Agasta reúne el patrimonio indígena y productivo, en un edificio de arquitectura colonial, que antes fuera un antiguo colegio. El predio cuenta con varias salas donde se pueden apreciar recreaciones de cómo los nativos usaban vasijas de gran capacidad para contener el vino festivo de la fiesta de la chaya y la celebración de la cosecha, y hay utensilios y herramientas precoloniales, además de replicas en pequeña escala de dinosaurios. La localidad cuenta con un camping con pileta y varios paseos para hacer trekking. Hay dos miradores sobre los cerros cercanos, con senderos que se encuentran marcados para caminatas que pueden durar hasta una hora. Uno es el llamado, Vía Crucis, y el otro, la Cuesta del Mirador. Además del paisaje y los museos, el principal atractivo departamental es el Parque Geológico, que constituye un espacio especial para la observación de fósiles y fenómenos geológicos. Se preserva allí un valle de características sedimentarias, rodeado de formaciones graníticas, donde hace millones de años anidaban varias especies de dinosaurios. Para ilustrar los hallazgos y retroceder imaginariamente en el tiempo millones de años, se armaron en el lugar réplicas de los dinosaurios que habitaron en la región, hechas por especialistas y distribuidas de acuerdo a lo establecido en guiones interpretativos por todo el predio. Tras retomar la ruta se vuelve a la llamada, Costa Riojana, que no es una costa balnearia sino el camino que bordea, a la Sierra de Velasco por la Ruta Nacional 75, y costea los cerros que están en su camino, con pintorescos paisajes que se combinan con árboles frutales, viñedos y olivos. Las sierras, en sus diversos tramos, van cambiando de colores y es un paseo ideal para hacer en vehículo y sin apuro, rumbo al norte, y visitar localidades como Las Peñas, Agua Blanca, Aminga y Anillaco. Recorda siempre volver con tu basura y no dejar huella alguna. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.